¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Ya saben que este programa procura analizar la actualidad de Ferrol y toda su comarca, a veces por consejos, a veces por sectores, a veces en otras áreas importantes de la actualidad. Hoy queremos centrarnos en uno de los consejos de la comarca, como es el municipio de Cabanas. Queremos repasar varios asuntos que tienen que ver con la actualidad de esta localidad, como por ejemplo un gran asunto, un balance general de esos más de tres años de gobierno en este municipio y otros asuntos importantes que afectan a la propia estructura, a la propia fisonomía del municipio, como es ese plan de urbanismo. Además, el de las diferentes colaboraciones institucionales que este consejo mantiene con otros gobiernos locales de Ferrolterra. Son solo algunos asuntos que hoy queremos tratar precisamente con el alcalde de Cabanas, Germán Castrillón. Alcalde, buenas tardes y bienvenido a Espacio Abierto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hablábamos para empezar de ese balance general de más de tres años ya de mandato. Estamos ya a menos de uno de unas nuevas elecciones. En líneas generales, alcalde, ¿qué balance puede hacer de su mandato? Bueno, el balance en líneas generales es positivo, aunque podría ser más positivo de lo que es, porque el problema que tenemos allí, como todos sois conocedores, es la demolición de parte de un edificio, el edificio del Penso, que eso nos está lastrando bastante nuestra gestión económica y a la hora de poder hacer más obras y dar más servicio a nuestros vecinos. Y ahora mismo estamos en el periodo de adjudicación de la primera fase para demoler, que es un... bueno, pues que hay una sentencia firme, que nosotros estamos dispuestos a cumplirse la sentencia, que como no sería de otra forma, lo que pasa es que estábamos buscando alternativas para no dejar ahora mismo de la primera fase a cuatro vecinos sin vivienda, que eso es duro y es complicado y difícil tomar una decisión de ese calibre. Pero bueno, no nos queda otra alternativa y precisamente ayer hemos tomado esa decisión de adjudicar la obra ya a una empresa y vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo surge alcalde ese problema? Bueno, ese problema viene generado ya desde el año 93 y 94, es decir, estamos hablando de más de 20 años y nosotros eso es algo que nos vino heredado, que nosotros estuvimos haciendo todas las gestiones posibles para intentar solventar ese problema. Bien es cierto que somos conscientes de que hay una sentencia firme y que hay que acatar esa sentencia y que se tiene que ejecutar, pero buscábamos alternativas. Incluso con la persona que presentó la denuncia en su día, pues nosotros estábamos pidiendo un plazo de seis o siete años para aprobar el plan de urbanismo y una vez aprobado el plan de urbanismo, nosotros tendríamos posibilidades para esos vecinos de trasladarlos a otra ubicación y que no hubiera esa pérdida, por decirlo de alguna forma, económica que vamos a tener nosotros mismos en el Consello, porque la ejecución de esa sentencia pasa de un millón seiscientos mil euros. Y un Consello como el nuestro, que si no fuera ese problema, pues económicamente estaríamos muy bien. Te puedo decir que el año 2013 se cerraron las cuentas municipales con un superave de 354 mil euros, que es una cifra importante, pero también es cierto porque nos obliga a ir haciendo caja para la demolición de ese edificio, que es lo que estuvimos haciendo durante todos estos últimos años. Bueno, hablaba alcalde del ámbito económico, a eso me voy a referir, porque en estos más de tres años, lógicamente ya se puede hablar de una evolución económica, un área donde muchos consejeros en los últimos tiempos han prestado quizás más atención por la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido en el caso de Cabanas esa evolución económica en esta legislatura? Bueno, bien es cierto que el final del 2011 y 2012, pues, fueron difíciles, y nosotros eso, como ya veníamos de años atrás, haciendo un poco previsiones a estos años complicados que iban a llegar, o que estaban ya encima, y ahora en el 2013 o 2014 ya vemos que empieza a mejorar un poquito. De hecho, pues, podemos decir que en el entorno acabamos de abrir tres comercios ahora mismo en nuestro Consello. Bueno, pues, quiere decir, es algo importante, algo que demuestra que la economía está un poco mejorando. No a lo mejor el ritmo que nos gustaría a todos, pero sí que se está viendo que hay un poco de más de seguridad en la gente y que la gente empieza a ver las cosas de otra forma. Y a nivel de, pues, también el ambiente que es el nuestro del verano, el turismo, y un poco los, como decir de alguna forma, los establecimientos que abren en la temporada de verano, pues, también se está viendo que este año, bueno, aunque el verano no es tan bueno como nos gustaría que fuera, pero sí que ellos, la previsión que hubo al inicio del verano, pues, fue de abrir más chiringuitos y más kioscos para el entorno de la playa de la Magdalena, que es otro punto que también nos dice cómo se ve un poco la mejoría en el ambiente. Bueno, ahora que me habla de asuntos que tienen que ver con el verano, alcalde, el turismo, lógicamente, es importante para el municipio de Cábanas. ¿Hasta qué punto, pues, puede repercutir en la evolución económica del municipio, el turismo? Hombre, lo que te comentaba yo antes, es decir, hay dos o tres meses que para nosotros son muy importantes, date cuenta que desde el 15 de julio hasta el 20 de agosto aproximadamente triplicamos casi la población, y eso es importante. Después, por lo que yo llevo sondeado con los hoteles, pues, dice que van a estar un poquito mejor que el año pasado, eso es un indicativo también bueno, a la hora de ver por allí un poco, como lo que te comentaba antes, de estos tres comercios que abrieron, a la hora de ver los comercios, pues, también se ve que hay movimiento, que hay gente, puede ser también que está menos en la playa porque no hace sol, bueno, también puede ser algo, pero sí que se ve que hay gente y que, bueno, y lo que hemos hablado y contactado, pues, un poco con el comercio local de tanto hoteles como restaurantes, como cafeterías, como comercio de comestibles, pues, ellos dicen que un poquito mejor que el año pasado, si se está. No lo que esperábamos todos, pero, bueno, la sensación es que vamos mejorando pasito a pasito. Y si hablamos de turismo y de cabanas, alcalde, de forma natural, ¿qué potencialidades tiene cabanas, turísticamente hablando? Bueno, la potencialidad, una de las que tiene principales, que es la playa de la Madrena y el Pinar, lógicamente, pero tenemos una que llevamos tres años ya trabajando en ella, que es las visitas a las fragas del Eume por el río Eume, en la gama del Anduriño, que yo creo que está teniendo mucha aceptación. Y este año en especial, pues, más todavía. Bien, es cierto que empezamos las rutas un poquito antes que los años anteriores, pero a fecha de hoy, pues, las previsiones son que vamos a superar mucho con creces las fechas de los últimos dos años. Eso quiere decir, pues, que vienen más visitantes a cabanas, que tenemos más turismo, y es una parte de nuestro consello, pues, una o de las más importantes que tenemos ahí. Bueno, a hablar de las fragas del Eume, un lugar que me imagino que desde los consellos a los que tocan las fragas del Eume, que son más de uno, pues, me imagino que hay preocupación por mantenerlas en buen estado después de aquel año, pues, digamos, no hace mucho, ¿no?, que en las que sufrían las fragas, pues, esos incendios, ¿no? Sí, efectivamente, claro que estamos preocupados todos y queremos que eso se mantenga y se conserva. Bueno, ahí la Diputación y lo que es la Junta y todo lo que corresponda a los consellos, bueno, estamos haciendo toda la posibilidad y todo lo que está dentro de nuestras posibilidades y nuestras manos para mantenerlo y conservar y promocionar, pues, que es un atractivo importante para toda la comarca del Eume, las fragas del Eume. ¿Cree que ha recuperado todo ese esplendor que tenía antes de ese suceso, alcalde, las fragas del Eume? Lo que son fragas, sí, por supuesto, porque las fragas ya en su día fueron muy pocafetadas, es decir, hubo mucho más, se vendió mucho más, mucho más de que se habían afectado las fragas, prácticamente lo que es fraga, fraga, la afectación fue muy poquita y eso está totalmente recuperado. Incluso, aunque no nos gusta decirlo, quizá hubo un beneficio para que vengan más visitantes. De hecho, aquella Semana Santa hubo muchas visitas por motivo de eso, porque la gente se había sacado a los medios una información que no era la realidad, porque se comentaba de que se habían afectado mucho las fragas y lo que es fraga, fraga, pues, no había sido la afección tan grande, o casi ninguna, prácticamente. Parece irónico, ¿no?, que por un suceso de este tipo, pues, al final las fragas hayan tenido más visitantes. Bueno, el ser humano somos un poco especial y a veces nos llama la atención cosas que no nos gustan que ocurran. Bueno, sin duda, importante, como decimos, el turismo para cabanas, alcalde. Y hablando ya del municipio en sí, hay que hablar de un documento clave. Uno son los presupuestos, otro es el nuevo plan de urbanismo en el que se lleva trabajando un tiempo. Cuéntenos ahora mismo en qué situación se encuentra ese documento, alcalde. Bueno, el documento del Plan General de Ordenación Municipal es un documento que estuvo a exposición pública durante dos meses. Entonces, se recogieron todas las alegaciones y todo lo que puede surgir de esa exposición pública, que es un poco lo que estábamos buscando. También que la gente fuera conocedora de esa ordenación que es muy necesaria en nuestro Consello. Nuestro Consello, pues, de todos es conocido, que es un Consello que tuvo muchos problemas de urbanismo y que los estamos padeciendo y sufriendo ahora mismo con esta, como te comenté al inicio, de la demolición de ese edificio. Entonces, yo creo que la ordenación es primordial. Una, para seguridad del propio vecino, de que tenga muy claro lo que se puede hacer y cuándo lo puede hacer, y otra, para el gobierno y para la institución como Consello, de que no surjan estos problemas que al final repercuten en los presupuestos y en los impuestos que se les cobra a los vecinos por culpa de que una mala gestión o una equivocación, que también puede ser, pues, que tengan que después, con esos impuestos, solventar sentencias que no nos gusta a nadie. El proceso, estamos ahora a la espera de que nos lleguen un poco los informes setoriales como puede ser de aguas de Galicia, de urbanismo, de medio ambiente. Y después, el equipo redactor, pues, contestará las alegaciones a todas aquellas que fueran presentadas. Serán contestadas y a cada vecino o a cada persona o grupo o asociación que haya presentado una alegación. Y a partir de ahí, pues, vamos a ver cómo queda, es decir, y se hará una aprobación otra vez provisional en el Pleno. Se enviará a la Junta y la Junta será, al final, quien decida la aprobación definitiva del Plan. Nosotros creemos que es un documento que es muy necesario, que además se necesita. La pena es que a veces la oposición intenta, de estos temas que son generales y que son tan necesarios para el Consejo, sacar, bueno, pues, temas que no tienen nada que ver y sacar un interés político, que yo creo que no es un interés político, es un interés general de ordenación de un municipio para que todo aquello que se pueda construir o se pueda hacer allí, pues, que quede claramente muy marcado con unas ordenanzas y con un plan que quede todo muy claro y transparente. Y eso es lo que estamos trabajando. Desde luego, nosotros sí que no vamos a cansarnos de informar a la gente de que lo que buscamos es una claridad absoluta, una transparencia absoluta y no tenemos nada que ocultarlo. Por lo que sí queremos es que la gente sea conocedora. Hemos dado información toda la posible y toda la que se puede dar del plan para que la gente y los vecinos y los que no son vecinos y que tengan allí propiedades o intereses, pues, que se enteraran y que pudieran, pues, alegar si alguna cosa, pues, había algún error o ellos creían, pues, que la ordenación que se hacía, pues, que no fuera acorde a lo que ellos esperaban. Bueno, alcalde, ¿hay alguna fecha más o menos en el horizonte, más o menos definida, para saber cuándo Cabanas podrá contar con un nuevo plan? Bueno, si te soy sincero, no te podría decir una fecha exacta. Yo preveo, porque además ahí está patrimonio, que es uno de los informes sectoriales que posiblemente lo que estamos viendo y comprobando con otros consejos y a través de información que tenemos de incluso del propio patrimonio, que a lo mejor nos tarda tiempo en enviar ese informe. Yo calcularía y me gustaría, pues, que aproximadamente en dos años estuviera aprobado el plan. Yo creo que antes va a ser difícil, porque hay mucho trabajo y esto genera trabajo importante y después genera, pues, también que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacer unas ordenanzas que, pues, que sean entendibles y que acorde a lo que realmente necesita nuestro Consello. Y, bueno, pues, lleva unos trámites y un tiempo que, aunque el equipo redactor trabaja y es un buen equipo redactor, que estamos muy contentos de él, porque es una persona que se hace, yo entiendo que las hace las cosas bien, es un buen profesional, pero sí que lleva tiempo a hacer las cosas. Y, bueno, pues, un tema de estos que es para largo plazo, pues, tampoco a veces por esperar seis meses más no pasa nada. Si lo hacemos bien, pues, no hay que intentar hacerlo a prisa, hay que hacerlo bien con los tiempos correspondientes y los plazos correspondientes para que la aprobación sea la ideal y la que todos buscamos. Hablaba antes, alcalde de Transparencia, en este documento. Es cierto que el gobierno local de Cabanas en algún momento, pues, emitió algún comunicado para aclarar ciertos temas. No sé si forzado por algunos comentarios o noticias de la oposición o de otros sectores o porque se quería ser realmente transparente en todo momento, ¿no? Bueno, un poco todo. Nosotros lo que queremos es ser transparentes y no ocultamos nunca a nadie nada. Es decir, incluso nuestra previsión fue a sacar la exposición pública cuando los partidos que estaban en la oposición nos pedían que esperáramos más tiempo, pero yo siempre fui de la condición de decir lo que nosotros tenemos encima de la mesa. ¿Por qué los vecinos no van a conocer el mismo proyecto si no va a variar el proyecto para sacar la exposición pública? Entonces, cuando tuvimos todos los informes sectoriales que nos obligaba la ley para poder sacar la exposición pública, los sacamos a la exposición pública para que el vecino sea conocedor, que tenga la oportunidad de presentar a sus alegaciones y ver lo que se está haciendo, que es lo mejor que se puede hacer. Es decir, no ocultar. Después sacamos información. Lógicamente sí que sacamos información porque y sacamos notas de prensa porque la oposición dicen cosas que no son realidad. Es decir, el Consello no va a demoler ninguna vivienda ni demoler ningún cierre. No es eso. Es una ordenación a un futuro. Como son las normas subsidiaires que tenemos ahora del año 88, es decir, de más de 27 años ya. Pues es que a partir de que se apruebe el plan de urbanismo, pues el vial que corresponda a, por ejemplo, a la Melas, por decir un hombre, pues será de 6 metros o de 8 metros. En base a eso habrá que hacer las viviendas, pues retranqueadas, pues 3 metros y el vial tendrá que ser de 6 metros. Y es más, si hay alguna que esté afectada y que tenga licencia, licencia del Consello y que fuera construida en base a esa licencia, esa vivienda no va a quedar fuera de la ordenación, como dicen algunos de la oposición. Porque esa vivienda tiene unos derechos adquiridos, por lo tanto se recogerá en la ordenanza que va a quedar dentro de la normativa correspondiente. Y después hay otros aspectos que también se dice, porque si una vivienda queda fuera del núcleo, que quedará fuera de la ordenación. No tiene por qué ser así. Porque antes del año 2002, pues lógicamente se podía construir en parcelas de más de 2.000 metros y que no estuvieran dentro de un núcleo. Pues tiene una licencia que cumple lo que en su día el Consello le otorgó, pues lógicamente esa vivienda quedará fuera del núcleo, pero no quedará fuera de la ordenación. Son cosas que a los vecinos hay que explicárselas y que por eso queremos aclararlas y no tenemos además ningún inconveniente en que cuando quieran pasen por las oficinas del Consello, tanto con los técnicos del Consello, que están disponibles para dar explicaciones y asesorar sobre el plan de urbanismo, como el equipo redactor, como desde la alcaldía, sin ningún tipo de problema. Bueno, alcalde, en líneas generales, ¿qué objetivos persigue este nuevo plan de urbanismo? ¿Cómo quiere que sea el futuro de Cabanas en cuanto a su fisonomía, en cuanto a su estado físico? Bueno, pues principalmente que esté bien ordenado, eso es fundamental. Y después que las cosas, que haya unas ordenanzas muy claras y muy transparentes, que cualquier vecino que tenga una parcela, que pueda saber claramente, viendo nuestro plan y nuestras ordenanzas, lo que pueda hacer en esa parcela. Que no tenga que depender de alguien que le diga, pues puede ser blanco o puede ser no tan blanco. Yo creo que eso es fundamental. Y después, lógicamente, pues hay un tema importante que es en Cabanas, que Cabanas ahora mismo estamos creciendo, no mucho, pero sí estamos creciendo, pues que tenemos que los núcleos, especialmente los núcleos rurales, pues queremos que puedan crecer. Tenemos zonas extraordinarias como puede ser San Martín de Porto, que es una zona preciosa y que la gente quiere construir. Y que hay muchos vecinos que su hijo, pues, se quedaría en Cabanas si pudiera construir una vivienda al lado de la vivienda de su padre, y eso es un poco, o de sus padres, y eso es un poco lo que estamos buscando, que la gente se quede, que venga gente nueva, pero también que se quede la que está allí. Porque, lógicamente, ahora mismo Cabanas tiene, estamos en una ubicación extraordinaria, tenemos buenas comunicaciones y tenemos, pues, todos los servicios que son necesarios. Estamos, pues, a 8 o 9 minutos de Ferrol, 18 o 20 minutos de Coruña, tenemos allí dos, dos, la autopista, pues, dos peajes de autopista, bueno, tenemos un polígono que está ubicado, que es el polígono, está con, lo tenemos con el Consello de Cene, compartido con el Consello de Cene, pero tenemos unas ubicaciones y unas accesibilidades al polígono extraordinarias. Bueno, pues todo eso es lo que queremos que siga creciendo Cabanas y que siga, pues, ordenándose, es lo principal. Y, referente a la zona más urbana, que es el entorno de la playa de la Madrena y todo el Arenal, bueno, pues, lógicamente, tenemos espacios de suelos urbanizables, que ya son desde el año 88, pues, que en este plan queremos ordenar, para poder ordenarlos y clasificarlos el tipo de vivienda que se va a poder construir en ellos. Sin más interés, pero el interés es de progresar, de ordenarnos y de que el Consello siga creciendo. Me hablaba ahora, alcalde, de esas relaciones con el Consello de Cene, precisamente, ahí voy a ir ahora, ¿no?, porque es cierto que Cabanas está participando en varios proyectos mancomunados, bueno, es cierto que la política de mancomunar servicios es algo sobre lo que, pues, hablamos de vez en cuando en este programa. ¿Qué valoración hace de esa experiencia vivida desde Cabanas en el ámbito de la mancomunidad de servicios y proyectos también? Bueno, yo tengo que decir lo que para mí siempre fue positiva, de hecho, desde que llegamos nosotros al gobierno hemos intentado y estamos ahora mismo en la mancomunidad de consellos de Ferroterra, bueno, pues, yo creo que es algo importante, especialmente, para consellos pequeños como puede ser el nuestro. Y con el Consello de Cene, pues, las relaciones son extraordinarias, tenemos varios proyectos de mancomunidad entre nosotros y, bueno, pues, yo eso lo veo estupendamente. Creo que, además, hay determinados servicios que son mucho más rentables, pues, haciéndolo entre coordinando y haciéndolo entre varios consellos y en eso se está trabajando. Uno de los proyectos, lo decía antes, el punto limpio, ¿no?, entre Cabanas y Fene. Sí, y que se nos va a unir, estamos intentando, ya está, vamos, ya está acordado que se unan, que es Mugardos y Ares. Yo creo que ese es el camino a seguir en determinados servicios, porque está muy bien dar servicios, pero a veces los servicios tienen que también tener los suficientes usuarios para que sean rentables. En este sentido, el punto limpio es uno de ellos. Y el programa integral de emprego, que también somos varios consellos, bueno, pues, es algo que también está funcionando muy bien y que llevamos ya, es el Artabria 3, que es decir, ya llevamos tres años, que es un programa que, para buscar, intentar colocar gente, darles formación, bueno, pues, este año tenemos previsto con trescientas y pico personas. Bueno, pues, no está nada mal, que es un poco el consello, ahí estamos integrados el consello de NEDA, Fene, Mugardos, Ares, Ponte de Hume y Cabanas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos otro servicio que no está funcionando muy bien, con el consello de la Capela, que es el arquitecto municipal. Es decir, quizá nosotros, para tener un arquitecto, nosotros solo sería complicado y con el consello de la Capela, pues, lo tenemos mancomunado y está funcionando perfectamente. Me hablaba antes, alcalde, de un ámbito que preocupa mucho a los ciudadanos de hoy en día, ¿cómo es el empleo? En los últimos meses hemos visto, como en Ferroli y su comarca, pues, el desempleo ha bajado. ¿Qué valoración hace de estas cifras? ¿Cree que es simplemente algo estacional o que realmente se está viendo una recuperación real? Bueno, es bueno, no es lo que nos gustaría que fuera, nos gustaría que fuera mucho más, que hubiera mucho más empleo, pero yo entiendo, porque de los últimos meses que está habiendo, yo entiendo que estamos en una mejoría, una mejoría, pues, no la deseada por todos, pero yo creo que va a ser, vamos a seguir, yo creo que va a marcar un poco la línea el mes de octubre, vamos a ver cómo, qué ocurre en octubre y después vamos a ver y esperemos que así sea, porque además yo creo que está comprometido y va a salir adelante, pues, si el naval mejora y esto, pues, todo el entorno de la comarca se va a beneficiar. En ese sentido, creo que, bueno, pues, con calma y no con la rapidez que nos gustaría a todos, pero yo creo que hay una, se está detectando un poco en el ambiente que está ahí una pequeña mejoría. Lo cierto, alcaldes, que las competencias locales suelen ser limitadas en ese ámbito del desempleo, sin embargo, si nos hablaba antes de proyectos en común, que sí que se puede, con ellos se puede luchar, ¿no?, contra el paro. Sí, con ellos sí es lo que estamos trabajando, intentando, pues, ahí esa gente, pues, que vamos a tener en ese programa de Artabria en Prega 3, pues, lógicamente, esa gente se le va a dar la formación, se va a contratar con empresas para intentar colocarlos y, bueno, pues, de esa, de ahí ha salido gente que se ha colocado, que en estos últimos años, no a lo mejor toda la que quisiéramos, pero sí que hubo gente que encontró su trabajo y después hacemos otro programita que también tenemos ahora, me han comunado, que es el de, o un abroyero de emprego, con el Consello de Ares y Fene, y Cabanas, pues, este año nos han acogido para esa agrupación, que les agradezco, porque es un tema que yo tenía mucho interés en hacer, en un tema de agricultura, y también, bueno, pues, ahí también hay formación para jóvenes, para jóvenes, que para que puedan, bueno, pues, si a lo mejor la formación que tenían hasta ese momento no encontraba un puesto de trabajo, a ver si a través de esta formación pueden encontrar después un puesto de trabajo. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando, seguir peleando y sin parar, porque se necesita, además. Tenemos atento, pues, a ese mes de octubre que señala el alcalde para ver cómo evolucionan esas cifras. Ya para terminar, alcalde, empezaba yo hablando de esos más de tres años de mandato, lógicamente quedan, pues, unos meses, ¿no?, para este final de legislatura. Y ya pensando en las próximas elecciones, hay alguna de las ideas que ha surgido en los últimos tiempos de la Junta de Galicia, es proponer que gobierne solamente la lista más votada. ¿Qué le parece esa propuesta? Sinceramente me parece extraordinaria. Yo creo que el vecino da el voto al programa que cree que es el más completo. Y si hay una mayoría que es la que han votado esos vecinos, pues, yo creo que debía ser la que gobernara. Otra cosa sería, pues, a lo mejor que tenga que consensuar para determinadas cosas. Bueno, pues, eso es la política. También intentar negociar y consensuar con la oposición determinadas cosas que son en beneficio de tu municipio. Pero yo creo que la lista más votada debía ser la que gobernara siempre. Ya para terminar, alcalde, ¿puede confirmar aquí su candidatura a las próximas elecciones o todavía no hay nada decidido en ese sentido? En ese sentido yo me debo al partido y lo que el partido decida, pues, yo estaré encantado de hacer lo que ellos dicen. Y así será. Bueno, pues, Germán Castellón, alcalde de Cábanas, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias. Y ya saben que este y otros programas los pueden también volver a ver en nuestro canal de YouTube. También pueden enterarse de las últimas novedades en nuestra página de Facebook. Y vernos también en directo a través de la web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!